A lo largo de la historia hemos visto como grandes hombres lo arriesgan todo por el poder y la gloria, cualidades que sin duda siempre han formado parte de los más profundos de esos humanos, sobre todo en aquellos hombres en los que no gobierna su conciencia sino un sentido propio en el cual no basta con tenerlo todo y llegado el punto del hartazo se valen de cualquier cosa para divertirse y llenar lo más profundo de su alma, aunque esto muchas veces signifique ser parte de actos tan crueles e indignos que ni miles de años pueden borrar su recuerdo. Uno de estos hombres, Cayo Julio César Augusto Germánico o como tal vez tú lo conoces, Calígula. Sé que si alguna vez oíste este apelativo, al escucharlo ahora inevitablemente lo relacionaste con sangre, masacres, tiranía y cualquier cosa horrorosa que pueda concretarse como un acto en este mundo. Irónicamente este nombre tiene tal vez un origen mucho más inocente, un sobrenombre en apariencia tierno, pero que en el futuro cercano el personaje portador de este hizo que muchos de nosotros hasta la actualidad equivoquemos su significado. Calígula fue apodado así por los legionarios compañeros de su padre, Julio César Claudiano Germánico, tal vez uno de los más grandes encines generales de la historia de Roma. Este solía llevar a Cayo a sus expediciones y tal vez para hacer ese hecho mucho más adecuado la situación, mandó a hacer para su hijo una pequeña armadura y cáliga, que no es más que una sandalia de cuero que los romanos utilizaban como calzado. Esto sin duda fue objeto de burla para los soldados, que en vez de llamar por su nombre al niño, lo terminaron llamando Calígula, centrándose en la pequeña y graciosa cáliga que llevaba. De esta manera fue como adquirió este apelativo, por el cual Cayo ya de grande siempre sintió desagrado. Y si bien en el momento en el que lo obtuvo, era un niño cualquiera, solo tal vez un poco mimado por el amor que le tenía a su padre, la vida y las circunstancias se encargarían de que ese niño se convierta en uno de los peores gobernantes de la historia. No solo por su forma de dirigir todo un imperio, sino por su crueldad y tiranía. Pero antes de todo, antes de ser capaz de cometer tan cruentos actos, Calígula tuvo que atravesar ciertas situaciones, circunstancias que tal vez lo degeneraron y transformaron en lo que llegó a ser después. Una de estas circunstancias fue la muerte de su padre, quien se dice falleció envenenado por órdenes de Tiberio Julio César Augusto, el cual en ese entonces era el segundo emperador en gobernar Roma. Este veía al padre de Calígula como un poderoso contendiente político, no solo por sus gotas en batalla, sino también por el cariño y confianza que inspiraba en la gente. Por lo cual, con el propósito de deshacerse de este, luego de celebrar su victoria en Germania, Tiberio lo envió oriente, con el pretexto de que debía pacificarla. Germánico cumplió su misión gloriosamente, pero eso no evitó que muriera, tan solo a los 34 años, en Antioquía, un 10 de diciembre del año 19. Dicen producto de una estreña enfermedad de consunción, es decir, por desgaste físico y pérdida de vitalidad, pero mucho más que una enfermedad, las causas de su muerte se le atribuían al envenenamiento por órdenes del emperador Tiberio, quien veía en Germánico una total amenaza a su puesto como emperador. Cayo Julio César Augusto Germánico Calígula Nació el 31 de agosto del año 12 cerca de Antioquia. Tenía 7 años al morir su padre y luego de los funerales y enterrarlo, regresó con su madre y hermanos a Roma. Este era el tercero de los 6 hijos que tenían Germánico y Agrippina la mayor. Sus hermanos eran Nerón y Ruso, pero por favor, no confundan al Nerón hermano de Calígula con el emperador que incendió Roma, porque el que hizo esto era más bien su sobrino. Por otro lado, sus hermanas se llamaban Julia Livia, Lucilia y Agrippina. Esta última vendría a ser la madre de aquel emperador que una vez incendió Roma. Luego de morir Germánico su padre, Calígula fue a vivir a casa de su madre, pero lamentablemente esto no duró mucho, puesto que la relación entre su madre y el emperador Tiberio fue hostilizándose. Ya que Tiberio no quería que Agrippina la mayor se case porque pensaba que su esposo iba a quitarle su puesto como emperador, por lo que para deshacerse de esta amenaza, la desterró junto a su hijo Nerón César, acusándola de prisión. Pese a esto, luego del destierro de su madre, Calígula fue a vivir con su bisabuela, época en la cual ya era un adolescente. Cuando murió su bisabuela, pasó a vivir con su abuela Antonia en compañía de sus tres hermanas, y fue aquí donde empezó a mostrar poco a poco su depravación, ya que se sabe que mantenía relaciones incestuosas con sus tres hermanas, siendo su favorita y de quien en realidad se enamoró, Rusila. Tanto así que una vez, su abuela encontró Calígula y Rusila, haciendo el amor. En paralelo, su hermano Druso César fue encarcelado en el año 30, y Nerón César, su otro hermano, murió en el exilio. Fue en el año 31, cuando tenía 19 años, que fue enviado a Capri para formar parte del séquito de acompañantes de Tiberio, donde permaneció seis años, y es aquí donde tuvo que ocultar todo el resentimiento que sentía hacia el emperador, culpable de la muerte de casi toda su familia. Hay una frase muy famosa que acompaña en los relatos de su relación, que dice que Nunca hubo aquí un mejor sirviente o un peor maestro, ya que Tiberio no solo lo mantenía al lado suyo casi a la fuerza, sino fue en ese tiempo donde Calígula fue testigo de toda la maldad y perversión del emperador, ya que se dice que ésta empujaba a personas por acantilados, a veces sin importar si fueran criminales, inocentes o hasta niños. Realizaba orgías de todo tipo, presenciaba torturas, cometía violaciones y hasta nadaba desnudo en una piscina junto con niños. Todo eso y más lo presenció Calígula, y es casi seguro que aprendió de ello, de todo el desenfreno, la perversión y la maldad. Puesto que Calígula después, adquirió el extraño gusto de asistir a torturas y ejecuciones por su propia cuenta, con alguna peluca o manto que lo cubra para no ser reconocido, pero fue aquí también en Capri, donde aprendió de artes escénicas, la danza, el mimo y otras actividades nada adecuadas para los nobles, pero que Cayo Calígula les disfrutaba como ninguna. Cayo vive para su propia perdición y para la de todos. Esto dijo Tiberio, como dejando un legado de maldad detrás suyo y sin saber que en un futuro, esa maldad caería sobre él mismo, ya que tiempo después, Calígula terminaría asesinándola. Cerca del año 33, Agrippina y Druso, la madre y hermano de Calígula, fallecían en prisión, pero pese a esto, a Cayo no le quedaba más que seguir bajo las órdenes de Tiberio, ganándose su confianza y evitando así que lo maten. De esa manera llega a ser nombrado Cuestor, quien en la antigua Roma era un cargo parecido al juez en la actualidad. Poco tiempo después, ya con una posición, Cayo contrajo matrimonio con una hija de la nobleza romana, Junia Claudila, quien termina muriendo al cabo de un año en el parto, junto con el hijo de Calígula. Debido a esto, Cayo empieza una amistad con su Torio Macro, o también conocido como Macron, que era jefe de la guardia pretoriana, quien ofreció a su propia esposa para que ésta contraiga matrimonio con Calígula el morir Tiberio, y siendo Calígula emperador, Macron y su esposa pueden ascender en la nobleza romana. Para esto, cuenta la historia que bajo órdenes de Calígula, Macron es ficción con una almohada a Tiberio en su lecho de muerte, luego de que Calígula le quitase el anillo de mando al emperador, para así asegurar su sucesión y evitar que el viejo cambie de opinión a último momento. Tiberio murió el 16 de marzo del año 37, el júbilo del pueblo al enterarse de que el emperador había muerto, fue tal que recibieron a Calígula, su sucesor, con aclamaciones y los más tiernos apelativos, ya que veían en él no solo el resurgir y triunfo de una familia totalmente arrasada por la injusticia, sino también la memoria de Germánico, ese amado general que por fin después de todo, asumía a través de su hijo la gloriosa misión de gobernar Roma, por todo lo cual, cuando apenas llegó cayó a Roma, y el senado y todo el pueblo que había logrado adentrarse a la asamblea, por unánime decisión, reconoció como supremo emperador y dueño del estado a Calígula, anulando por completo el testamento que Tiberio había dejado, donde le daba por cueredero a Gemelo, su nieto, quien aún era un adolescente. Es así como Calígula llega a ser emperador, siendo amado y querido por el pueblo, una pequeña esperanza tras la miseria, sin embargo, tomaba el poder un tirano, un sanguinario, un emperador que vería en el sufrimiento de toda Roma su más grande placer. Espero que el video te haya gustado, lo hice con mucho cariño, aún falta una segunda parte que pronto subiré y si no quieres perdértela, suscríbete. Comparte también esta gran historia con tus amigos, nos vemos pronto, un abrazo y una feliz navidad. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!